Bien, con muchas ganas, con mucha energía, poniéndole después el resto colectivo que nos hemos propuesto, contento de la respuesta que vamos obteniendo de la población. Sí, yo soy nacido en Morrofón, criado en Morrofón, bueno, todo el mundo conoce mi casa paterna, materna, en la calle Comercio 413, hice mis estudios primarios y secundarios en Morrofón, y bueno, por mes ya de junio tuve que salir, le desee a trabajar en Morrofón, en la municipalidad, entre el año 93 y 98, y luego por mes ya de desarrollo profesional también tuve que volver a salir, pero mi lugar de nacimiento y donde referencia, y donde tengo mis mayores recuerdos y vida, y ahora que mi madre todavía ya es nuevo. Soy casado, tengo cuatro hijos, yo he mandado cuatro hijos balones, hay una super grande de darme las necesitas, pero soy una persona felizmente casada y con una cosa que tiene, por ahora no con la compañera que me apoya mucho. Mira, amigo Afonso y amigos oyentes, yo trabajo político y social desde ahora, no, que me prendí una velita para de pronto querer ser alcalde, yo tengo un trabajo político de toda la vida, yo soy como alquiler de formación, ahí abracé las ideas socialistas, las ideas políticas que mantengo, pero anteriormente me dijeron que al estudiar, algunos mayores de esas horas recuerdan a la norma social que realizábamos en vida de los sacerdotes morrofanos, los que trabajaban en Morrocón como de los de Cháhuacán, el padre Juan Kelly, que desde mi adolescencia trabajé con ellos, los programas de alimentos, de salud, para llevar a todos los caserinos, a los colegios, a las familias pobres, apoyo social, siempre he estado vinculado a los temas sociales y políticos, y con el regreso a trabajar en Morrocón, me vinculo políticamente, y ahí he estado siempre participando en las diversas campañas electorales, en el año 2006, por fin, es la primera vez en Morrocón, entendí que la población asumía que todavía era joven para poder asumir la agenda del distrito, estamos hablando del futuro, de 16.000 personas en promedio, yo asumí eso, y desde el año 2005 hemos venido preparando, hemos venido conversando con la nueva gente y con este propósito de poderes un día conducir el destino del distrito, y poder, pues, poner en práctica cosas que hemos venido desarrollando en diferentes municipalidades que hemos venido preparando trabajar. Ya, yo podría recibir la situación, y ahí, pues, llevamos a cabo un proceso democrático interno, en la cual dos personas, dos, desde ahí, del movimiento que participamos, el profesor, el profesor López, que ganó el FFF, y nosotros nos vamos a apoyarlo, a trabajar, y iniciamos un trabajo conjunto para poder llevar adelante esta candidatura y poderla sacar adelante y buscar este grupo, como el que lo todos, esperamos de aquellos partidos que militamos. Desafortunadamente, con una cuestión legal, el profesor López, que también está en ese momento, no puede participar en las elecciones, está prohibido de poder participar. Entonces, se da esa coyuntura en el mes de enero, de que él no quería participar, y por lo tanto, se tenía que buscar. Lo que nosotros entendimos, o muchos de los militantes entendimos, es que, y lo natural, lo ideal, lo lógico, lo épico, era que, pues, uno podía participar, sea el segundo, se había participado con él, o haya quedado el segundo, sea quien asuma la candidatura de ese, porque no, entonces, eso no se dio, o no se hizo que se diera. Y se hizo, pues, de conocer, ese día, que muchos teníamos, y que, este, y lo veíamos como lo natural, o lo vemos como lo natural, muchos, muchos sectores de la población, y que, más bien, se lleva un proceso nuevamente interno, donde su hija, que ahora es la actual precandidata, participa. Nosotros ahí, una cuestión de principio, nos opusimos rotundamente a que este proceso se diera. En primer lugar, porque no teníamos éxito, porque veníamos, nosotros los militantes hemos sido muy críticos a nivel nacional, con esta cuestión de la sucesión familiar en el de la candidatura. Nosotros hemos criticado duramente el popularismo por ese tipo. No podíamos hacer lo mismo. Hemos empezado criticando a la campaña del actual alcalde de Morrocón, que ahora va a su hijo, un ciudadano, un respetuoso, para personal, pero, sin embargo, en términos políticos, decíamos que ven, y además nos parece, puede ser legal, debe ser legal, no lo decimos, pero no nos parece ético, que esto comience a ser una herencia política, algo que estamos criticando. Y esta mierda anticorrupción que tenemos en el país, que está a los ciudadanos, que está desanimando totalmente la política, que estemos pensando en la política y que es una política. Por eso nos opusimos coriamente a eso, y al ver que no encontramos respuesta adecuada, la diferencia que fueron, que nosotros no podemos avalar con nuestra presencia en esta situación, y nosotros no podemos evaluar, avalar que estén dando estas circunstancias, de las cuales se toman los partidos como una herencia familiar, y entonces asumimos apartarnos para no ser cómplices, que quieran de historia, que no nos pueden contestar a lo de estas situaciones. Y asumir la candidatura en este momento, que son para hacer los buquiles y los sombreros, un acuerdo de alianza, no fue profesor por Martín Corlejo, no estuve en la reunión de ese partido, donde participaron en aquel entonces, en la gente que se acordó, en reunión, en el acta, mal recuerdo, de 9 de enero, hacer una alianza como movimiento, presión para todos, en el que son cuyos siguen los retos fueron, no la hizo Martín Corlejo, no la hizo el grupo que me apoyaba, sino ellos, pero es lo único que hemos hecho en mantener la alianza y seguir adelante con el trabajo, ahora en torno a una candidatura propia, que nos permita, pues, presentar a la ciudadanía una propuesta de trabajo diferente, con gente con más experiencia, que permita, pues, asegurar a la población una propuesta, como repito, seria capaz de sacar adelante el desarrollo. No es fácil para quienes hemos militado hace muchos años en el movimiento, pero, por principio, Martín Corlejo nunca va a callarse, dejarse callado, ni nunca va a hablar de cosas con el pueblo de la ciudad. Así es, sí, en este momento, es un movimiento regional, estamos, en el precandidato al municipio provincial, el doctor Víctor Garza Palacios, un joven empresario, luchanense, de la provincia, lo cierto, y a nivel regional, por el ingeniero Santiago Paz López, un ciudadano de Santo Domingo, joven profesional, que gracias al esfuerzo del grupo de jóvenes universitarios, en aquel entonces, lograron hacer una, un trabajo organizativo con pequeños productores, ahora son más de 6.000 pequeños productores de toda la región, que están exportando, de cacao, que están exportando panela, que están exportando café, y otros cruzales, que les permitieron cambiar, sustancialmente, su modo de vida, no gracias a este esfuerzo colectivo, que Santiago, el gerente de esta cooperativa, creo que es un esfuerzo bonito, interesante, que se puede aplicar, en diferentes derechos, que se viene aplicando, no tan solo en el región, sino en el país, en el país, es un modelo cooperativo, que se cumplió en un modelo cooperativo, de pequeños productores, es un posible tecnificarse, con una pequeña área, de una hectárea, de una y media, entonces cuando tú estás socias, ya eres grande, 100, 80, 100, 200 hectáreas, ya puedes negociar, esta producción en mejores condiciones, ya puedes proporcionar servicios técnicos, en mejores condiciones, para estas cosas, entonces, hay una experiencia, que me parece interesante, y un profesional, como Santiago Paz, que vive de abajo, que está criado en Santo Domingo, que sabe, este profesional, en base a las necesidades, trabajando, como dice, comiendo la dieta de pan, todo el día, como dice, nosotros hemos logrado estudiar, mucho esfuerzo, y entonces, hemos encontrado, hay una coincidencia, de, claro, que lo que queremos, para nuestra región, es para nuestra, mire, este, en pesar, sí, efectivamente, no lo he negado, y tengo un usuario actualmente, yo, de trabajo, en mi presidencia, actual, es, en Ciudad de Cura, pero, yo siempre he dicho, yo, que yo, de las personas, de los morropaños, que nunca he cambiado mi DNI, siempre, todo oficial, si usted quiere, para cualquier notificación, para cualquier trabajo, contrato, siempre, mire, son así, al comercio, 413, en casa, más que demás, digo que la única casa, que tiene, es la materna, porque está seguro, que no tengo que estar, a mí, sin la casa, hacer broma, entonces, no necesitar, tener mi DNI, para poder ir a, 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 siempre, residencia, oficial, es, morrocon, que trabajo, y de estudio, mis hijos, estoy fuera, pero nunca he perdido, ese vínculo, con morrocon, y efectivamente, la gente, no se diferencia, aquí dos cosas, una cosa, es la campaña, que efectivamente, tú, eh, te tienes, eh, aportar, dedicarle el tiempo, estamos, a la vez, dedicándole más tiempo, a esto, siempre puedes cuidar, del tema del trabajo, porque somos personas, que vivimos, como cualquier otro ciudadano, de morrocon, vivimos de nuestro trabajo, no lo podemos descuidar, no tenemos un financiamiento, como puedan tener otros, ni lo queremos, tampoco, asumir compromisos, que después nos amarden, las decisiones, porque hemos recibido, un tipo de financiamiento, de otro, es que, pero hay algunos, eh, personas, que no saben, cómo combatir nuestras ideas, porque tampoco las tienen, comienzan a decir, que se ha cabido, o ha corrido, un tipo de dinero, que se hagan los candidatos, junto a otros, que estamos haciendo, en su condición, en su momento, tenemos serias dificultades, desde ya al inicio de la campaña, que estamos solucionando, pero es una propuesta, que estamos construyendo, desde abajo, con gente, con el apoyo, de la población, con muchas, con muchas voluntades, y muchas ganas, entonces nosotros, vamos a presentar la campaña, dedicando de ese tiempo, de nuestro trabajo, y de requerimiento, y de esta fraña, por eso, estamos resumiendo, un buen equipo, que pueda, de soporte técnico, y de campaña, que pueda ayudar, a sufrir, algunos, ausencias, que podamos tener, como lo quiero, por motivos de trabajo, pero poco a poco, y yo creo, que en los últimos meses, de campaña, de vacaciones, de servicios, inclusive legales, podemos dedicar, a tiempo completo, en la campaña. Yo creo que es el presidente, que Martín, que no soy el único, hay otro, que es el diálogo, de Monrofón, que también, por necesidad de trabajo, que no lo será, también, pueden, en realidad, mil manis ciudades, pero siempre, cuando uno asume, la conducción del municipio, el agente del alcalde, tiene que ser, el tiempo completo, ahí no hay, de que vivir, hacer, trabajar, hacer, otra cosa, por ley, el alcalde, es un empleado, de la municipalidad, tiene que dedicar, el tiempo completo, su labor, es un, como cualquier trabajadora, sueldo, y el partido, no es así, cuando sea alcalde, y la voluntad de Dios, y la población, y nos permite, va a vivir afuera, o va también, a dedicarle poco tiempo, no, por ley, el alcalde, tiene que estar, desde el primer día, porque hay gente, que confunde, y que no dice, no, para que la acumen, no, no, quien sea, que sea, va a tener que renunciar, a su trabajo, este, va a tener que renunciar, a un trabajo, si tiene un trabajo, dependiente, como los que no tienen otros, si es independiente, pues ya, ya sabrá manejarse, pero si, si es un trabajador, dependiente, tendrá que renunciar, para su palestad, o para cualquier, porque el estado, no permite, doble ingreso de sueldo, no puede trabajar, en dos picos, pero no es, entonces, sea quien gane, tiene que dedicarte, a tiempo completo, y dejar cualquier otra actividad, para dedicarte, principalmente, a la labor municipal, hemos tomado, la decisión, de, familiar, y colectiva, con el grupo, que me acompaña, más de cerca, este tipo de técnicos, que estamos consolidando, cada vez más, dedicarle el tiempo, las ganas, y trabajar, con un correspondiente, creo, que, lo pasado, profesional, lo que hemos venido realizando, en diferentes municipios, en Cabalas, hay una experiencia, lograr, yo creo que la gente, poco a poco, si, realmente, lo que estamos, hablando, con la balanza, las diferentes candidaturas, y ver a quien puede, asegurar, después, mejores posibilidades, con el gobierno, el principio, normalmente, gracias.